Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, Él me mintió Él me mintió, era un juego y nada más Era sólo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentiras no eran mentiras, palabras al viento Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, Él me mintió Él me mintió, era un juego y nada más Era sólo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que Él juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otro más que Él lo amaba Mentiras todo eran mentiras, los besos, las rosas, las falsas caricias Que me estremecía Señor, Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno, que no quede huella en mi piel De sus dedos Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, Él me mintió Él me mintió, era un juego y nada más Era sólo un juego cruel de su vanidad Él me mintió